La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Udo En el discurso de su vida, de su historia, decidirse por Cristo y vivir su fe en la institución que Jesús fundó para agrupar a sus discípulos y discípulas, la Santa Madre Iglesia Católica. Hermanos y hermanas, hoy tenemos un hermoso versículo, siguiendo el capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos, capítulo sumamente intenso, no nos cansamos de comentar este capítulo. En el verso 28 dice, En todas las cosas, Dios interviene para nuestro bien. También, hermanos y hermanas, en las cosas adversas, Dios interviene para sacar provecho. También en las cosas adversas que nos desagradan, Dios interviene para que saquemos provecho, para que nos acerquemos más a Él. Y en las cosas adversas, hermanos y hermanas, entrar como Jesús en la voluntad de Dios. La pasión, hermanos y hermanas, es una situación adversa de dolor, de sufrimiento, de llanto, de angustia, de soledad, de abandono. Y en esa adversidad, en la vida histórica de nuestro Salvador, estaba actuando Dios, salvando la historia, salvando la humanidad. Dios es nuestro Padre, Él nos cuida, Él nos protege, Él siempre está con nosotros. Qué hermoso versículo, Romanos 8.29, 8.28, perdón. Cale en nuestros corazones, aprendamoslo de memoria y vivámoslo. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Dios está siempre con nosotros, siempre. Él es nuestro Padre. Hermanos y hermanas, avancemos, avancemos en esta conciencia de nuestra esencia. Recordarle siempre las tres C's. Conexión, conciencia, certeza. Conexión, con nuestra esencia, con nuestra verdad eterna, con nuestra identidad sobrenatural, con nuestro yo soy trascendente, yo soy hijo de Dios. Conciencia filial, Dios es mi Padre y me ama. Y la certeza de que yo soy el que soy, el eterno viviente, es mi Padre y me ama. Ayúdanos, Padre Santo, danos esa gracia. Tú eres nuestro Padre y nos ama. Ayúdanos a crecer cada día más y llegar a la certeza de nuestra esencia. Tú eres nuestro Padre y nos ama. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, A imagen de Dios, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, Concédenos el don del Espíritu Santo, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Jesús, eres el Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia el vino que tú sabes le hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús, en ti confío 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 María Santísima, Virgen de la Alta Gracia protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes Patrona del pueblo dominicano Intercede por nosotros Bendice Jesús al planeta tierra Bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar del estado de santidad Amén Amén Gl Barbando Gracias por ver el video Gracias por ver el video